Bueno, nos piden mostrar cómo identificar cuando una función de esta forma ax2 más cy2 más dx más cy más f es parábola, es elipse, es hipérbola o es una circunferencia. Para hacerlo hay una serie de teoremas que nos permiten previamente, digamos, pre-identificar qué puede ser la gráfica. Por ejemplo, hay uno que nos dice que si este a que está acá es igual a este c que está acá probablemente, y digo probablemente es porque no se garantiza, es una circunferencia pero si es un punto o ningún gráfico, puede llegar a pasar eso. Hay otro teorema, pero por lo menos ya nos da una pista, si a es igual a c pues es más probable que sea una circunferencia, pero sí con seguridad no va a ser ni una parábola ni va a ser las otras, digamos, cónicas. Si tenemos que a es cero o c es cero, o sea, el uno o el otro, no los dos, porque miren que si los dos son cero pues vamos a sacar de x más y más f, eso es una recta, si a es cero o c es cero, lo que va a pasar es que puede ser una parábola o una recta paralela a uno de los ejes coordenados o un par de rectas paralelas a los ejes coordenados. Pero por lo menos ya sé que no van a ser ni circunferencia, ni van a ser elipse, ni los demás, se va a parecer más a una parábola. Por otro lado, otro teorema me dice que si el producto de este a y c es positivo, lo más probable es que sea una elipse. Si no, un punto o ningún gráfico. En el caso de que a por c sea negativo, va a ser una hipérbola o puede que dos rectas que se corten. Entonces, el primero nos dice que si a igual a c es una circunferencia, un punto o nada. Vamos a resumirlo así. El segundo teorema nos dice que si a es cero o c es cero, es una parábola o es una recta que es paralela a uno de los ejes coordenados o rectas paralelas. El tercero me dice que si a por c es positivo, entonces es probablemente una elipse. Vamos a hacer que esto sea una elipse, un punto o nada. Y el cuarto es que si a por c es menor que cero, puede ser una, vamos a representar una hipérbola o dos rectas que se cortan. Entonces, este es el resumen, pero yo personalmente no soy muy amigo de utilizar este teorema. Yo creo que la mejor forma para saber si, que lugar geométrico, perdón, representa esta ecuación es utilizar la completación del trinomio cuadrado perfecto y mirar si soy capaz de llevar la ecuación a una de las formas conocidas, o sea, a la ecuación normal de la parábola, a la ecuación de la circunferencia, de la elipse o la hipérbola. Vamos entonces a hacer varios ejemplos donde vamos a tratar de mezclar, utilizar los teoremas y utilizar completación del trinomio. Entonces, a continuación voy a eliminar esto que tenemos acá, espero que hayan tomado nota para que vamos entonces a hacer algunos problemas para identificar qué tipo de, digamos, cónica es, en caso de que si sea una cónica. Supongamos que nos dan esta ecuación, nos dicen 4x2 menos 9x menos y menos 5 igual a cero. Entonces, fijémonos acá, si comparamos, si comparamos, perdón, esta ecuación con esta de arriba, miren que tengo a, identificado es 4, c es cero. Uno de los teoremas me decía que si a o c eran cero, era porque probablemente esto era qué? Una parábola. Pero también podía pasar que era una recta paralela al eje x o dos rectas paralelas, o eje x no, a los ejes coordenados, porque depende del tipo de parábola. Recuerden que hay parábolas con directriz paralela al eje x o directriz paralela al eje y. Pero preocupémonos por creer que es probablemente una parábola. Pero para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a completar el trinomio cuadrado perfecto partiendo del hecho de que creemos que es una parábola. Para hacerlo, entonces despejemos, miren, para completar el trinomio cuadrado perfecto lo puedo hacer solo con los que tienen el término al cuadrado. Entonces, quedo que 4x2 menos 9x y pasemos la y para el otro lado, y más 5. Recuerden cuál es la ecuación de la parábola. La ecuación de una parábola es de la forma y menos k es igual a 1 sobre 4p, donde p, recuerden, es el foco, x menos h al cuadrado. Entonces, por eso ya esto de acá se me empieza a parecer a esto. Lo que necesito hacer es que esta parte de acá se parezca, o sea, lo que tenemos aquí se parezca a esto que marqué con el punto. Para eso, entonces, completemos el trinomio. Para completar un trinomio, recuerden que debemos, como esta x2 está acompañada por 4, debo sacar factor común obligado, es x2 menos 9 cuartos de x. Y ahora sí, completo el trinomio. Esto es igual, vamos a generar un poco más de espacio. Para quienes no sepan cómo completar el trinomio cuadrado perfecto, en la página de Tareas Plus, tenemos un video dedicado exclusivamente a este tema. Entonces, sacamos el 4 factor común y recuerden, ¿qué se hace? Tomamos del 9 cuartos, tomamos la mitad, y lo elevamos al cuadrado. La mitad de 9 cuartos es 9 octavos al cuadrado. Y así como lo sumé, lo resto. De aquí, la idea es que con este, este y este, hagamos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a tener 4 que multiplica, miren, la raíz de x2 es x, la raíz de 9 octavos al cuadrado, pues, obviamente es 9 octavos. Y el signo que lleva en el centro, recuerden, es el signo del que tiene la x. O sea, este acá al cuadrado, y aquí tenemos menos 9 por 9, 81, sobre 8 por 8, 64. Igual a y más 5. Voy a deshacerme lo que tengo arriba, ya no lo necesitamos. Para continuar. Entonces, si continuamos con lo que está abajo, las operaciones, miren, este 4 va a multiplicar a esto, entonces va a quedar 4 que multiplica a x menos 9 octavos al cuadrado, y 4 por 81, 64. Entonces, menos 81. Recuerden que el 4 por 81, puedo sacar de una vez cuarta, se cancela el 4 y cuarta en 64. La cuarta en 64 es 16. Sobre 16 es igual a y más 5. Se va apareciendo la forma de la parábola. Lo que pasa es que, recuerden, este de acá lo tengo que pasar aquí a sumar. Entonces, si me elimino esto, que ya no lo necesito, vamos a tener 4 por x menos 9 octavos al cuadrado, igual a y más 5, que ya está, y paso el 81 dieciséis a sumar. Recuerden que es que la idea es tener esta ecuación así. Aquí teníamos y menos k igual a 1 sobre 4p por x menos h al cuadrado. O sea que tengo que tener la y con la k, y miren, aquí tengo mi x menos h al cuadrado, el 1 sobre 4p va a ser este 4. Entonces voy a tener que 4 es x octavos igual, y hacemos esta operación que es igual a 5 por 16, 80, 81. Entonces es 161 sobre 16. Con eso ya tengo la ecuación, miren, en esta forma. O sea que sí es una parábola. Si yo no hubiese, digamos, sabido desde el principio que era una parábola, no hubiese importado. Si yo hubiese hecho la completación y hubiera llegado a esto, sé que esta es la forma de una parábola, por tanto, esta, digamos, función o relación representa una parábola. Entonces siempre que nos encontremos frente a ese problema, puedo aplicar el teorema, y aplicar completación del teorema para llegar a esto. Vamos a hacer otro ejemplo donde se me genere otro tipo de cónico. Entonces van a ser parábolas. supongamos que nos dan esta ecuación. 4x2 menos y2 más 8x menos 6y más 4 igual a 0. Miremos, aquí sí tengo todos los términos. a es 4, c es menos 1, d es 8, e es menos 6 y f es 4. Entonces el primer teorema que si a es 0 o c es 0 aquí no aplica, o sea, esto no va a ser una parábola. Estaba el segundo teorema y era que si a y c, o perdón, el primero era que a y c eran iguales y el segundo era, pues no importa el orden. Si son iguales estos dos sería una circunferencia, tampoco son iguales, o sea, que ya voy descartando. Puede ser una elipse o una hipérbola. Para saberlo, miren, si a es 4 y c es menos 1, entonces a por c va a ser igual a menos 4, un número negativo. Como es un número negativo, sospechamos que es una hipérbola. ¿Cierto? Pero todavía no sabemos. Si yo no quiero, no uso este teorema y simplemente inicio a completar el trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que para el trinomio cuadrado perfecto siempre tengo que coger las x2 con las x y las y2 con las y. En el caso del ejercicio anterior, pues como solo había x2 era muy fácil y pasamos las y al otro lado, pero aquí es un poco más complejo, aquí tenemos que hacer dos completaciones porque tenemos a la vez x y y. Entonces vamos a juntar las x con las x y vamos a juntar las y con las y y lo demás lo pasamos a la derecha. Entonces cuando digo juntar es que este y este voy a tener cuatro, perdón, voy a hacer un poco más delgada la escritura. Entonces tenemos cuatro x2 y2 más 8x mirenlo agrupo y tengo por este lado voy a sacar menos de factor común y2 más 6y igual a menos 4. Ahora sí vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto acá y acá. En este miren tengo que sacar factor común 4 porque al lado del x2 hay un número entonces tengo 4 que multiplica a x2 y el de 8x dividido 4 va a ser 2x y aquí simplemente de una vez completo el cuadrado siempre es la mitad de este elevado al cuadrado que es 1 lo sumo y lo resto. Sigamos con este es menos aquí es lo mismo y2 más 6y la mitad de 6 al cuadrado la mitad de 6 es 3 al cuadrado lo sumo y lo resto. Igual a menos 4 entonces aquí tenemos 4 que multiplica miren aquí ya voy a hacer entre voy a marcarlos en otro color este este y este es un trinomio cuadrado perfecto por eso se llama completación entonces saco x de raíz y 1 de raíz pongo el signo del de la mitad al cuadrado y miren tengo este 1 que resta aquí vamos a tener menos entre este este y este formo también un trinomio entonces tengo y aquí tengo 3 que es la raíz de 9 aquí es un más al cuadrado menos 9 igual a menos 4 por la longitud del video vamos a tener que continuar este ejercicio en otro que no no